A sacar sus parejitas Hombres y mujeres a la pista de baile Ahora, ahora, ahora Bienvenida, bienvenida a la pista Hola, 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 hola A ver donde están los chaleros A ver, ¿cuántos cerveceros están en este? ¿Cuántos solteros, cuántos solteros llamando Baralino? ¿Dónde están los solteros? ¿Hay solteros o no hay solteros? Aunque sea por esta noche no importa Aunque sea por el día Eso La familia Osorio Con cariño Me encuentro sola, no tengo No quiero trasero Porque llora, porque sufrí ¿Se la saben, sí o no? Si me encuentro sola, no tengo No quiero trasero Porque llora, porque sufrí Ahora, ahora Por las rutas de Huánuco Hay cervecita cerveza de cristal Tienes la culpa de estar solitario La familia Loarte Hay cervecita cerveza de cristal Tienes la culpa de estar solitario Dos de mayo Y por acariciarte todos los días Solo se llama por allá Por acariciarte todos los días Solo se llama por allá Ay, 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 ay Arriba la cervecita, señores ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde, dónde? ¿Hay cerveza o no hay cerveza? Y si no hay cerveza, pídame mi cuenta Yo pago, yo pago Por favor Elmer Salazar Que no falte la cerveza esta noche Ese coquecito, maestro El líquido de lo médico Ay, artijita, si te quiero Hoy me dices no Hoy me dices no Carmencita Ay, artijita, si te quiero Hoy me dices no Hoy me dices no Maestro Soliman Mi Carmencita porque juegas con mi cariño Porque juegas pa' de ser feliz a mi corazón Mi Carmencita porque juegas con mi cariño Hoy me hace pa' de ser feliz a mi corazón Ay, vida Ay, amor Arriba las cervecitas ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde, dónde? Mis amigos de norte Centro Y sur del Perú En el escenario La nueva reina chilena Anita Anita Sánchez Ahora Y me da miedo Y me da miedo Quererte Tengo que detentarte Tengo que detentarte Tengo que jugaría Si nuevamente consigo Y me da miedo Y me da miedo Quererte Tengo que detentarte Tengo que detentarte Tengo que jugaría Si nuevamente consigo Tengo que detentarte 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 Dime Anita, dime Me da miedo enamorarme Tengo miedo a amar Porque ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Pobre corazoncito Por eso digo que si eres el que tiene el corazón de madera Y vuelve, vuelve en tu casa Después a tus hijos te esperan por ti Sí, sí, vuelve en tu casa Después a tus hijos te esperan por ti Yo no quiero que por mi culpa Después a tus hijos te esperan por ti Yo no quiero que por mi culpa Tus hijos te esperan por ti ¡El Merzalazarrrr! Y por favor, pero no suplico que ya no me busques más ¡Hey, hey! Pero no suplico que ya no me llames más Si tú pierdes lo que yo sufro A renunciar en este amor para mí Si tú pierdes lo que yo sufro A renunciar en este amor para mí ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelve! ¡Pero ya! ¡Vuelve en tu casa! ¡Vuelve en tu casa! ¡Tus hijos! ¡Tus animalitos! ¡Tus perros! ¡Tus gatos! ¡Lloran por ti! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Eso! ¡Y si no has que ver un gente, Anita! ¡Vuelve en tu casa! ¡Ay, ay! ¡No quiero, no puedo decirte sin amor! ¡Y! ¡Porque es imposible! ¡Mira mis brazos como quieren abrazarte! ¡Pero yo no puedo! Y jamás lloro por un querer, ahora lloro yo por ti Siento una pena en el corazón, porque no puedo dar tu fe Jamás lloro por un querer, ahora lloro yo por ti Siento una pena en el corazón, porque no puedo dar tu fe Marco Villalón, salud amigos, Marino Malgarejo, Juancito Salazar, Rodrigo Salazar, grandes amigos Y tomemos a Chaco, ya vuelta, ya vuelta Y si te vas, te vas, te vas, no lo pienses hasta de una vez Y si te vas, te vas, te vas, no lo pienses hasta de una vez Y lleva todo lo que es tuyo, porque a mí no me hace falta Y lleva todo lo que es tuyo, porque a mí no me hace falta Si te vas, llévate todo lo que es tuyo, porque a mí no me hace falta Amor es sobra, lloro chicas Así como pierdes el camino Y si te vas, te vas, te vas, no lo pienses hasta de una vez Escucha, escucha, escucha Que te vas, te vas, te vas, no lo pienses hasta de una vez Mi vida, hay amor Y lleva todo lo que es tuyo, porque a mí no me hace falta Y lleva todo lo que es tuyo, porque a mí no me hace falta Y cuantas veces no te dije, vuelve a decirte como quieras Pero si te presentes, el que se vaya no vuelve Y cuantas veces no te dije, vuelve a decirte como quieras Pero si te presentes, el que se vaya no vuelve El que se va, el que se vaya, el que viene, que venga pero ya Si o no, Yamante Guaralino, por las rutas del Perú Ay, ay, ay Anita, Anita Sánchez Y ese pasito, 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 ay, ay Y ese pasito, pasito, ay Prueba, prueba Ay, 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 ay Y a vos, por la hora Lúcene Elmer Salazar Antony Peña Ay, 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 ay Ay, 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 ay Los chivalinos Fortunata Burras La Karelica Josecito de la Cruz Cruz, Cruz Como toma, como toma Sonido crema Un poquito más Un poquito más, toma la palabra Rodrigo Salazar Salud, salud Elizabeth Mamani Novago Cospuno Mario Sánchez Sígueme Sírve de hielo Chupa rápido Chupa rápido Chupa Y si no Emborráchate Hielo Yepa 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 Y púsate A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Sí ¡Feliz aniversario! ¡Vencio Reyes! ¡Aquí nos vamos! ¡Ay, ay, ay! La chica solterita Eso es ¿Y dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cheleras? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Y quién me dice salud? Carlitos Machado Por la ruta de Ambo Juan Hugo Eso Por la tierra linda de Tumna Allá vamos Tócalo, 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 tócalo Mímete un poquito más Mímete un poquito más Mímete un poquito más Mímete un poquito más Así, así, así Sígueme ¡Ay, ay, ay! ¡Operación! ¡Gentina! ¡Operación Pichanachi! ¡Ay, ay, ay! Porque de lo contrario Se le seca la garganta ¡Ya tú sabes!